¿Qué pasa gente? Aquí está Widesayni y estamos en un nuevo vídeo, bueno, vídeo que he tenido que repetir más o menos porque el vecino se ha puesto de obras y todo lo que he dicho sobre los personajes, pues lo tengo que volver a decir, pero bueno Básicamente, decir que son personajes muy buenos, ¿vale? Muy muy buenos, ahora lo veremos un poco más en detalle Los tres son personajes de SP y los tres, a ver, no son personajes muy top, ¿vale? No son personajes que digas tú ¡Wow! Increíble, pero oye, son muy muy buenos, o sea, son sustitutos perfectos para algunos top que hagan lo mismo que ellos o sea, que sean de su misma, o sea, iguales, en el sentido de un muerao, por ejemplo, Kirin Shinigami, pueden servir, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, por, no sé, por Momo, ¿vale? Que es la menos interesante, es la que yo más quiero pero es la menos interesante, voy a bajar el volumen porque si no, no se ha escuchado una mierda, ¿vale? Momo, a ver, personaje de SP, Kirin, Rancard, ¿vale? Azul, ya tenemos a Riruka y también está por ahí Rukia del manga o sea, que no son, no es un personaje muy muy determinante, ¿vale? Pero es muy buen personaje, tiene un stun de carga, ¿vale? que mete bastante, tiene un NAD súper súper rápido para llevarlas en Kaizen, tiene un Dash y tiene un segundo stun que le aporta un poco de cobertura como podéis ver, es una mierda de Strong, ¿vale? Para mi gusto, pero bueno, algo le aporta entonces el personaje está muy guapo, ¿vale? En general, bueno, el especial, que no lo he hecho, pero básicamente es un full screen y el personaje sí está muy bien, ¿le falta algo? Sí, para mi gusto le falta que ponga algún efecto ya que Riruka y Suifon lo hacen, para mi gusto le falta eso, un efecto, Paralysis, Congelación, lo que sea, ¿vale? me hubiera faltado ahí, lo que sea, o sea, aunque fuese, lo que sea, lo que sea, da igual, cualquier cosa extra que le aportase un plus que digas, vale, pues es un kiraranka que hace algo que el resto no hace con eso ya, pues estaría bastante mejor vamos con Riruka, ¿vale? Decir que si el vecino se pone de obras, como ya lo ha hecho dos veces cortaré el vídeo, ¿vale? Y seguiré hablando cuando pare de usar el taladro vamos a probar Riruka Riruka, morada de SP, esta vez Ranged, ¿vale? es competencia directa con Kaname y Chigo del manga, ¿vale? el último Chigo, el morado es bastante buena, su primera y su último Strong me gusta mucho vamos a usar el segundo, que es el menos interesante, que es una mierda de Strong igual que el de Momo, bueno, igual no, peor que el de Momo pero el primero mete muchísimos hits, como el de Riruka y el último es fullscreen, ¿vale? es una salvajada increíble el último Strong o sea, que hace de ello un personaje no tan malo como parece ser por el segundo Strong y el primer o sea, a ver, el primero está muy bien, ¿vale? pero no es un Strong que digas tú ¡guau! es alucinante pero el último compensa demasiado, o sea, el último compensa perfectamente el tema de que el segundo sea una mierda, o sea, vamos a ver a probarla y veréis de lo que os hablo el primero, ¿vale? me parece muy buen Strong pero hay que tirarlo muy bien porque si no, no aprovechas el daño al máximo y es un Strong que va recto, tienes que posicionarte y tirarlo, recto el segundo se puede usar como escudo para cuando te vengan muchos holos, tirarlo y ya está, como paraliza con todo, pues es un buen escudo el primero mete muchos hits, re que está muy bien y el último, como es una salvajada de Strong que es que es una puta salvajada de Strong eso, más la parálisis es una locura y esto, lo que os digo, esto es un pequeño escudo con la parálisis, pues bueno, a ver, no es un escudo pero lo puedes usar de escudo, me explico entonces está bastante bien y ahora vamos con la Suifon personaje para mí más interesante del gacha, ¿vale? es 25% de sad Killer Hollow, es lo mismo que el Shinji que el Shinji naranja, ¿vale? el Shinji 25% de sad vamos a probarla por favor, no te pongas a hacer obras, por favor es que lo escucho ya, tío te acabo de empezar, tío vale, la Suifon es un personaje también ranked, ¿vale? atraviesa con los básicos cosa bastante interesante como podéis ver, atraviesa, ¿vale? mete muchísimos hits, está muy bien y es el mejor del gacha, ¿vale? su segundo Strong es una salvajada, ¿vale? es increíble ahora lo vuelvo a hacer, a ver si me da tiempo su último Strong tiene muchísimo rango, ¿vale? como podéis ver, pum tiene bastante rango, no es full screen, pero tiene bastante rango y son menos Strong como el de Riruka, pero menos recto como veis, el segundo Strong es una locura, fijaos son mazo de hits los que meten y el especial, bueno, es un full screen que envenena básicamente esos son los personajes, ¿vale? repito para mí, no son personajes súper determinantes, ¿vale? que digas tú los tengo que tener sí o sí porque ya hay cosas que, bueno que perfectamente la sustituyen, ¿vale? aunque sean más viejas como pueden ser, pues, lo dicho para Momo, Riruka y Rukia, por ejemplo para Riruka, Ichigo y Kaname, por ejemplo y para Soifon, Haribel de Verano, por ejemplo y el Shinji, y el Shinji Mine Haribel no, porque es Sard, no Sard, pero bueno, más o menos por ahí van los tíos también está Lukitake Naranja o sea, que tampoco son personajes tan, tan, tan necesarios pero son bastante buenos sobre todo Riruka y Soifon porque a la Momo, ya os digo que le falta provocar un estado alterado pero bueno vamos a ver qué tal en cuanto al gacha, ¿vale? yo tengo cuatro fillers tengo la Yoruichi de de San Valentín, ¿vale? de Kakáu Society y tengo también los otros tres fillers de mierda o sea, es Lisa Hiyori y Arangiku ¿qué me parecen? pues en verdad bastante bien yo los tengo y es cierto de verlos ya pero en verdad a ver Hiyori es 25% de Sard Lisa es muy buen personaje pero muy bueno y y Arangiku tiene un Vortex que para las Geekes pues te puede venir muy muy bien o sea, que son personajes en general bastante buenos los tres fillers que han puesto pero eh que es que son fillers que han puesto en todas partes entonces por eso me cabrea porque ya los tiene todo el mundo pero bueno ahí están dicho esto, ¿vale? vamos a vamos a comenzar vamos a subir el volumen un poco y vamos a ver tenemos por aquí nada que tirar nada que tirar aquí tampoco y solo nos quedan lo que son los sumos o sea tal cual de una entonces vamos a ver vamos a tirar esta mierda no suelo hacerlo ya os lo digo pero como no tengo nada que buah, es que ni eso tú flipa o sea, no he cogido bueno, podría cogerlas pero flipa, tío flipa o sea, alucinante pues nada vamos así a de una, tío voy a hacer una single y un multi vamos con la single espero que no se ponga ahora vale Mayuri por favor, tío que me toque si me toca uno de los nuevos vale uno de los nuevos ya es una triunfada pero a muchos niveles vamos con la multi nos ponemos en momo que es la que más quiero y vamos allá cinco, por favor cinco cuatro 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 madre mía cuando empiezas así, tío que tienes es que solo tengo dos multis, tío o sea, no puedo no tengo más para tirar, tío vamos a ver dos singles vamos a hacer aquí si es que solo puedo hacer dos singles o sea, que tampoco una y dos mira, por favor, tío uno de cinco madre mía cómo empezamos, tío trescientos ¿cuántos he tirado? no doscientos cincuenta trescientos veinticinco orbes, tío a la mierda por favor, tío no me des todo vacío por favor, dame algo sé que solo son dos multis y poco pero, tío algo algo un mínimo por favor, tío nos ponemos en no sé, en Riruka venga y vamos a ello, tío por favor uno de cinco, tío por favor uno solo por favor me cago en la puta, tío pues nada dos multis vacías, tío o sea vamos, tal cual o sea me da mazo de rabia pues nada es que no puedo hacer nada o sea no tengo nada bueno, tengo el evento nuevo que han puesto pero quitando ese evento no tengo nada para sacar orbes, tío me da me da mucha rabia, tío porque tiré mil quinientos por la puta en el hiel ojo mil quinientos que se dice pronto y me tocó un personaje y fue encima el que menos quería de todos que fue el Tesla y además que me he llevado cinco lupes cinco lupes después de eso seguidos me han dado el hachiguen en tickets de plata que es verdad no sé si lo he dicho el hachiguen antigua pero fuera de eso macho menudo fracaso tío dos multis y las dos vacías tío ya veo ahí el el 12% de cinco estrellas que tengo en las dos multis tío madre mía tío menuda mierda pues nada gente procuraré sacar ahora una multi como buenamente pueda jugando ya veré como la saco tío ya veré tickets tengo pero me da mazo de rabia tío o sea me da mazo de rabia no haberme llevado ni siquiera ni siquiera un cinco estrellas tío o sea aunque fuese dupe o lo que sea me da mazo de rabia tío pues nada gente hasta aquí el vídeo que voy a que voy a hacer y me voy a intentar sacar una multi aunque tardo un poquito más en subir el vídeo solo para eso tío para que no se quede así joder me da me da mazo de asco tío un fin de mes y no sacar nada tío vamos a ver vale gente ya hemos vuelto tengo aquí una multi vale la voy a tirar tal cual y ya está vale a ver si sale algo vamos a tirar antes esto ahora sí que ya lo tengo cogido y vamos a ver si suerte tengo un poco de alergia pero bueno vamos a ver tío por lo menos un personaje tío que no se quede el vídeo vacío me ha costado bastante bueno en verdad no tanto conseguir la multi pero me he quedado vamos me he hecho todo el evento de ahora me he hecho todo lo que tenía todo vamos a ver si a ver puedo sacar para un par de singles más y tal pero muy apurado vamos a ver tío por favor tío por favor un personaje nuevo no pide ni siquiera uno de los nuevos tío aunque sea enana o haribel me vale tío vamos loco ponemos a a ver suerte por favor esa de 5 por favor tío no puede ser no puede ser tío no puede ser tío vaya mala suerte tío 3 multis en un 6% las 3 vacías anda y cómeme los huevos tío anda y cómeme los huevos menuda mierda de gacha tío o sea los cojones tío 3 multis que es un puto 6% que es esto que me pasen un 3% lo entiendo pero en un 6 tío madre mía tío menuda puta mala suerte menuda puta mala suerte tío pues nada a tomar por culo el vídeo tío no me has tocado nada ya está tío no hay ni miniatura guapa ni pollas tú una mierda tú lo voy a subir tío porque ya que lo he grabado y tal pero joder tío menuda mierda tío pues nada gente me quedo sin personaje de San Valentín tío quería mucho la momo tío pero está visto que me ha tocado racha de mala suerte que hubo un tiempo en el que tuve muy buena y ahora estoy en la época de muy mala porque lo que os digo 1500 orbes solo el Tesla me he llevado 5 dupes vale entre tickets de brazil tickets de 5 y demás me he llevado 5 dupes y el único consuelo ha sido un yokio naranja que me salió en una single y el hachique en los tickets de plata punto y final lo demás todo mierda tío así que nada gente espero que hayáis tenido más suerte que yo tío nos vemos en el siguiente adiós bueno gente después de bastantes horas vale he conseguido juntar para otra multi más vale no sé muy bien cómo he tenido que hacer un montón de historia que tenía sin pasar y demás vale pero quiero un personaje a ver no de estos tres nuevos o sea básicamente sino más bien de también de los antiguos tío haribel y ranado tío o sea haribel y ranado también me gustan bastante o sea conseguir uno de los 5 ya me va no tiene que ser expresamente uno de los nuevos que no me salió la palabra antes eh bueno tengo un ticket de brazil 49 de plata y luego objetos voy a tirar toda la mierda esta vale sé que va a salir puta mierda solamente para gastar la mala suerte así no a ver si yo que sé acumulando summons y voy a hacer la multi espero tener suerte tío madre mía pinta más mal tío pinta fatal dos multis de 3 y una de 4 vamos a ver bueno madre mía no me va a salir nada tío por favor uno tío que son mil orbes ya gastados tío madre mía menuda mierda vamos con el de brazil y el single ahora sale aquí un personaje sabes no pero a ver no creo no vamos con la multi por favor tío van ya mil más de mil orbes porque he tirado 3 singles en el primer bueno para mí el primer vídeo no digamos eh por favor tío un personaje o sea a ver y a ser posible nuevo pero por favor un personaje ya no es tanto pedir vamos a probar a momo tío para atraerla es una chorrada pero bueno hago un poco también de tiempo tío porque así siento que no gasto los orbes tan de golpe sabes que no es coger y llegar y gastarlos y y si no le toca nada ya salió todo siento que tardo un poco más por lo menos no lo gasto tan de golpe hago un poco el paripé está muy guapa tío es que eso es una mierda tío pero el último strong quieras o no y eso te está guapísimo tío está muy guapa tío por favor un personaje nuevo por favor solo pido eso tío vamos a poner a momo uy va y vamos a tirar la multi por favor tío uno de cinco por favor por favor vale por favor por favor un nuevo no me lo puedo creer dupe dupe no me lo creo tío no me lo puedo creer no me lo creo no por favor no 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 me lo puedo creer tío no me lo creo menuda mierda de gacha que estoy teniendo tío menuda mierda de gacha tío menuda puta mierda de gacha madre mía tío con lo que me gustan las tres tío que me encantan mil orbes y nada tío mil putos orbes tío que son mazo tío nada gente yo ya sí que me retiro tío o sea ya ya no puedo tío o sea no tengo ya casi personajes podría juntar pero costándome la vida y tirándome la de tiempo para juntar y tampoco puedo o sea nada gente aquí me retiro no sé cuándo acaba este gacha voy a ver el 2 ah no el 10 el 10 de febrero bueno a lo mejor sí puedo pero jodido lo veo pues nada gente hasta aquí el vídeo menuda mierda vale gente estamos en otro vídeo más para mí de las humos de este gacha he juntado otros 250 orbes pasando mi historia que tenía sin pasar y tal que ya sabéis que no he estado jugando mucho al bleach he conseguido para otra multi vale recordemos que ya son 3 multis en blanco una con dupe o sea mil orbes y nada más las 3 singles del primer vídeo más 3 singles que he tirado yo fuera de cámara o sea han sido 4 multis y 6 singles y no me ha llevado nada o sea un total de el 100 150 1150 orbes ahora van a ser unos 1400 por favor tío de verdad que lo he dicho en todos los vídeos tío dadme algo es que me da igual el que tío solo quiero un personaje de San Valentino de los nuevos o Jaribel y Nanao por eso estoy tirando tío porque me da rebia no sacar ninguno me esperé el año pasado que grabé con mi colega y dije bueno ya los sacaré el año que viene ha llegado el año que viene y no he sacado nada tío no puede ser tío tengo que sacar uno por cojones tío uno o sea uno si es de los 3 nuevos perfectísimo si no bueno pero por favor tío dadme algo o sea que son 3 multi para hacer esquina con dupe sabes que algo me tiene que tocar tío vamos allá gente vamos a tirar esto lo que tenga por tirarlo como siempre no tengo tickets ni nada que yo sepa vale una u otra lonja y vamos allá vamos a poner a las 3 y multi me hagas suerte por favor tío por favor por favor 5 por favor Momo vale bueno bien o sea a ver no es de los nuevos vale porque no es de los nuevos pero esta ero que no la tengo no estoy seguro pero bueno por lo menos tío me ha tocado algo dupe de lisa de mierda soy phone me quedan que 3 nada nada y nada y nada no contaba con esa pues nada dupe de la puta lisa de mierda pero bueno me he llevado la ranguico que no la tenía y me he llevado también la nanao no está mal tío no salgo contento del gacha porque era la que menos quería de los 5 pero por lo menos por lo menos me ha tocado algo tío por lo menos ya por lo menos no es que no me haya llevado nada sabes y esta ranguico vale bueno y esta lisa que tengo ya 800 lisas pero bueno vale pues nada gente ahora ya juntaré todos los vídeos tío y los subiré a ver me ha salido algo vale es lo que pedía lo que quería por lo menos no ha sido imaginaos solamente lisa pero a ver la realidad quería uno de los 3 nuevos tío porque a ver he tirado 1400 orbes tío son son bastantes orbes sabes entonces uno de los nuevos me hubiera venido muy muy bien y me hubiera gustado bastante más que una multi y llevarme otro dupe y un personaje pues ya viejo pero por lo menos me he llevado uno de los 5 que quería el que menos pero bueno me lo he llevado que eso me cuenta así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós vale gente vamos a hacer 4 singles más porque he pensado que ya que hice 6 singles en total 3 fuera de cámara y 3 en cámara y me faltaban 4 para multi pensé a ver no me ha tirado otra multi porque me parece exageradísimo jugársela demasiado vale teniendo en cuenta que ahora tengo una posibilidad más de dupe que antes no tenía así que vamos a tirar 4 singles más vale eso cierra las multis digamos que sería como haber tirado 6 multis y ya con eso pues si no toca nada pues no toca nada son 4 singles que puede tocar algo vamos a ver vale muy bien vale me gusta mucho tío es que me da un mazo de rabia tío por favor si me saliese una de las 3 una aunque sea la que menos quiero que soy phone me vale tío una de las 3 tío vamos a uy va que he hecho vale vamos a ello joder tío con la puta 4 singles tío venga loco por favor por favor como tarda ¿no? madre mía el retrimas hace que no salía ya es que encima me acojona encima eso tío encima me acojona que si tardando nada es que no me va a tocar una mierda es que son 4 singles tío lo que no me ha tocado en 6 multis no me va a en si por favor por favor por favor por favor mierda me cago en la puta última single tío nada ya tío nada nada tío nada aaaah putos dupes de mierda tío puto club de mierda con sus dupes de mierda tío me da rabia porque he sacado hiori y dos lisas tío dos putas lisas y una hiori que las han puesto tropecientas veces tío me cago en la puta tío que asco tío que puto asco tío pues nada gente hasta aquí el vídeo a ver en general no me cabría tanto porque se ha coronado tío pero es que es en plan de ¿por qué lisa y hiori tío? que las habéis puesto 800 veces macho nada gente nada lo he intentado he luchado he hecho con este son ya 6 vídeos o así nada tío nada nada imposible imposible y tal por la experiencia del juego vale para no acabar gastando más de la cuenta que ya lo he hecho por experiencia del juego vale que parar ya vale así que voy a parar ya lo he intentado y nada gente hasta el próximo vídeo gracias por ver el vídeo ¡Gracias!